Noche de viernes, momento del entretenimiento y momento de la invitación. Vengan al Centro Comercial Plaza Claro, estoy al interior de una de sus tiendas especializada en gafas. De eso les voy a hablar más adelante, porque los quiero programar para el próximo 4 de julio, cuando Bogotá y Medellín vivirán nuevamente de manera presencial la marcha LGTBIQ y más por la lucha de los derechos colectivos a nivel mundial, con un componente educativo y una carroza de claro. Estas son las sorpresas. Hoy en Red Más Noticias recibimos a Alejandro Míquez y también a Henry Lid. Bienvenidos a los dos. Hola, gracias por tenernos. Gracias Marco por la invitación. Qué bueno tenerlos acá, sobre todo para lo que nos conlleva hoy hablar de la marcha LGBTIQ más para el día 4 de julio. Nos emociona mucho desde Claro, desde Red Más Noticias, estar apoyando este sector de la comunidad. ¿Cómo se puede asistir a la marcha LGBTIQ más? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta gran movilización. Este próximo domingo 4 de julio nos encontramos a partir de las 2 de la tarde. Arrancamos una vez se termina ciclovía en el Parque Nacional, con destino por toda la carrera séptima a la Plaza de Bolívar. Nuestro lema es Nos Queremos Juntas y Vivas, Juntos y Vivos, y es un homenaje a esa gran activista trans de la ciudad de Bogotá, que es Laura Weinstein. Henry, también por Medellín, ¿qué detalles nos tienes? ¿Cómo será la manifestación? Bueno, como muchos deben saber, este va a ser el cuarto año de la marcha acá en Medellín. La marcha será en la Avenida Oriental, que pasa a ser la Avenida El Poblado. Empieza desde la calle Barbacoa, pasa por la Glorieta de San Diego y termina en el Parque El Poblado. La marcha está empezando desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Henry, tú vas a estar a cargo de la carroza de Claro, cuéntanos detalles de esto. Por supuesto, bueno, yo creo que es súper importante dejar claro de que las protecciones contra el COVID va a seguir como súper importante, es decir, todos nuestros artistas, todas las personas que estén participando y también las personas que quieran ir a la marcha, que tengan por favor súper en cuenta en tener sus tapabocas, tener todas las medidas de protección, para obviamente poder marchar con tranquilidad, pero también con seguridad. Claro, como compañía líder en las telecomunicaciones, dispondrá de sus canales digitales propios. Una vez más, queremos acompañarlos desde nuestra plataforma Puedes Todo. Puedes Todo porque te conectas con lo que eres, con lo que quieres ser. La invitación es este 4 de julio a la Marcha del Orgullo. Abriremos nuestras redes y nuestros medios para que cada uno de los colombianos y la comunidad en general pueda contar por qué se conectan con lo que son. Los eventos en Bogotá y Medellín comprenderán una serie de actividades y retos digitales para educar a las masas sobre cómo pueden conocer más sobre la historia de la lucha y el orgullo. Bueno, a través de la tecnología queremos empoderar a la comunidad y a los colombianos. Con el hashtag Puedes Todo, a partir de hoy hasta el domingo, pueden contarnos cómo se conectan con lo que quieren ser. Estén listos y dispuestos para luchar y manifestarse por la comunidad LGBTIQ más en el mundo.